Hay claridad de sus movimientos y esto las lleva a concentrarse para lograr la meta. No se rinden ante la adversidad y saben que sacar adelante el proceso merece ser reconocido en el podio. Por eso lograron esta gran representación en los departamentales de patinaje. Me fue muy bien, me gané las cuatro pruebas con ayuda de Dios. Me gané la eliminación que es segunda, en puntos que es tercera, en 200 metros que es cuarta y en 400 metros remates que es cuarta. El Club San Silvestre sigue cosechando frutos y dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. Ella es un símbolo de inspiración para quienes siguen esta disciplina deportiva. Mucho esfuerzo, yo sola batallando contra todas las niñas de Bucaramanga muy duro, estar allá de muchos nervios, ganar me hace sentir muy feliz. Aunque los resultados para algunos no fue lo esperado, la experiencia sí, ni fue una enseñanza que aprendieron en medio de las competencias. Sí, estuve un poquito nerviosa ya que era la segunda o tercera que voy a buscar a Bucaramanga en una competencia. Pues no gané ninguna medalla, pero sí gané mucha experiencia para la próxima, para poder ganar mucho mejor. Esta fue una oportunidad valorada y muy reñida. Ahora se preparan con mayor fuerza para seguir obteniendo triunfos a nivel departamental y nacional.